Una investigación periodística reveló que la mesa directiva del Congreso de la República aprobó 3.000 soles más a su sueldo por desempeño de función congresal. Sin embargo, algunos congresistas dijeron que desconocían de este hecho. Yo me acabo de enterar por una nota de un periódico, una nota que ha habido. Sería bueno, no tengo la información, pero deberían preguntarle a cualquier miembro de la mesa directiva o al presidente Soto. ¿Es merecedor para ustedes ese aumento de dinero congresista? Mira, en las cuestiones de plata, yo prefiero ya no comentar. Si mi posición es a favor o en contra, creo que no tiene sentido. Lo que tenemos que ver es qué es lo que ha determinado la mesa directiva. Sobre todo la imagen que va a quedar a la ciudadanía congresista. Eso es por uno en este escenario. Porque independientemente de lo que viene, que esto va a venir en la siguiente legislatura, también hay cuestionamientos por las tarjetas de Navidad que se van a entregar a fin de año, la gratificación que también va a venir. Seguimos en condicional. Miren, las cosas que están por ley no las puedes quitar. Si hay gratificación, si hay escolaridad, a los que les corresponde escolaridad, es por ley. Pero sin embargo nadie habla de que por ley en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo las vacaciones se prohíben. Adicionalmente se supo que fueron los voceros de cada grupo parlamentario quienes manejaban y exigían esta información para que se aprobase el aumento. Para el congresista Wilson Soto es una medida mejorable porque asevera que se gasta mucho viajando. En este caso la mesa directiva, la mesa directiva tendrá que explicar, el oficial mayor, entonces yo creo que yo no soy la persona indicada para yo explicarlo. Pero finalmente usted podría ser beneficiado, ya que es congresista, ¿le parece usted apropiada? Bueno, pero entiendo no solamente que yo sea yo, o sea, son los rambos para los 130 parlamentarios, y bueno, viene de la mesa directiva. ¿Es un medio millón de soles mensual para el Estado? ¿Es un dinero que sale ahora en esta época de recesión, de crisis? Seguramente, o sea, de repente eso tendrá que responder las partes administrativas, ¿no? En este caso el oficial mayor, ¿no? Esa función de representación que recibe usted mensualmente, la utilidad... Mira, la verdad, mira, yo les voy a decir, mira, en Huancabelica nosotros no tenemos aeropuerto, ¿ya? Nosotros muchas veces viajamos por tierra, a veces, muchas veces alquilamos camionetas, carros, entonces, claro, o sea, no es que el congresista gana un montón de plata y bueno, pues le sobra, ¿no? Y por eso, por eso justamente yo voy a poner un ejemplo, mira, si ustedes viajarían a Huancabelica, no tenemos aeropuerto, tenemos que viajar por Ayacucho, por Junín o por tierra, ¿no? Entonces, claro, es un gasto. Finalmente se espera la respuesta de algún integrante de la mesa directiva, que hasta ahora ha evitado pronunciarse. Gracias. 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 Gracias.